La gratitud, que para ciertas personas y según algunas maneras de pensar es signo de debilidad y hasta de ingenuidad para Jesús y los primeros cristianos, es un indicador de una gran fe, de una fe discipulada. El evangelista insiste en que el agradecimiento es un paso previo para el encuentro con Jesús. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos vivir a ejemplo de Jesús la compasión y hacer la vida en cada uno de nosotros. Pero vivir la compasión en nuestros días parece que es ir contra corriente del mundo actual. Parecería que esta cultura que estamos viviendo, que es la cultura de la muerte, de la violencia, nos invita al individualismo, al egoísmo, a la indiferencia, a no conmovernos con los acontecimientos de dolor y sufrimiento de los demás. Somos indiferentes. Que la lepra sigue existiendo hoy. La lepra de la apatía, los que viven alejados de todo optimismo, la lepra de la desilusión, la lepra de la incredulidad, es tal vez la más grave y la más severa de nuestros días. Hombres y mujeres, amigos, conocidos, familiares que viven al margen de la fe, que viven al margen de la iglesia, que viven sobre todo al margen de Dios. La lepra de la violencia y del crimen que no cesa. Al contrario, pareciera que se recrudece. Y como cristianos debemos ser compasivos. A ejemplo de Jesús, hemos de sentir la compasión con todos aquellos afectados por la apatía, la desilusión, la incredulidad. Los afectados por el crimen, por la violencia, nuestra cercanía pues con ellos. Con las familias desplazadas, con las familias que tienen hijos o familiares desaparecidos o asesinados de manera injusta. Que la compasión, queridos hermanos, no salga de nuestros corazones. No dejemos que la indiferencia nos lleve a no ver la realidad en toda su magnitud, en toda su gravedad.